Yo nací negrito como bordo veis Yo nací negrito como bordo veis Yo nací negrito como bordo veis Vengo yo de ser negro, dulcito como la caña, borbollante cual champaña, a negra que tira remoto. No se vienes que yo soy el coquimbo, el terror de maracaibo y ahora veréis lo que traigo pura candela en el río. Ay, cachimbo con cachimbo, coquimbo, a mover la cadera, coquimbo, cachimbo con cachimbo, coquimbo, a mover la cadera, coquimbo. A mover la cadera que me desespera, mulata tan bella, tu calor me quema, si señor. Move despacito ese golpecito, ven, vamos a bailar este rico rico. Cachimbo con cachimbo, coquimbo, a mover la cadera, coquimbo, 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 a mover la cadera, coquimbo, coquimbo, a mover la cadera, coquimbo, ven, vamos a bailar este rico rico. Recuerda y ramona de aquel apagón, cuando éramos novios, tu padre indigente, me dijo el cretino, viejito panzón, oíme negrito, pelame los dientes. Recuerda y ramona de aquel apagón, cuando éramos novios, tu padre indigente, me dijo el cretino, viejito panzón, oíme negrito, pelame los dientes. Recuerda y coño de ser negrón, dulcito como la caña, burbuñate con champaña, a negra cantidad le moto se va. Y este yo soy el coquimbo, en terror de maracaibo y ahora veréis, lo que traigo pura candela en el ritmo. Cachimbo, coquimbo, coquimbo, a mover las caderas, coquimbo, 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 a mover las caderas, coquimbo, a mover las caderas, coquimbo, a mover las caderas, que me desespera, mulata tan bella, tu calor me quema. Andá, mover el pasito, ese cuerpecito, ven, vamos a bailar, ese rico ritmo Cachimbo, cocachimbo, mamá, vamos a ver las caderas, tomar Cachimbo, cocachimbo, mamá, vamos a ver las caderas Ven, vamos a bailar, ese rico ritmo